Señor Vidal Eshmil, ¿cómo está usted? ¿Qué razón nos das, mi querido Vidal? Usted es pedagogo. Así es. Especialista en desarrollo humano. Así es. Usted es autor de libros como Disciplina Inteligente, director del Liceo de la Familia, dedicado a mejorar la calidad educativa a través de Escuela para Padres. Usted sabe que en un día como hoy, Vidal, la gente está frágil, a la gente le duele la cabeza. Vulnerable. La gente está vulnerable. Ah, claro. La gente está frágil, débil, vulnerable. Sensible, sensitiva. Necesita, necesita apego seguro. Necesita apego seguro. Necesita apego seguro, claro. Y un abrazo. Apego seguro, justamente. ¿Qué darían ustedes porque ahorita llegara una persona tan grande, tan fuerte, que los pudiera cargar y apunar y mecer, sin decir, ¡ay, cómo pesas! Sin estar pujando y sin esfuerzos. ¿Qué cosa más deliciosa? Yeah. ¿Quién dice ahorita? Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Y su caldo de pollo. Yo. Quiero a mi mamá y un poco de birria. Y su sobadita de espalda. Ajá, que te sobe. Y su peojito. Quiero a mi mamá que te dé tu buena sobada con alcohol. Friega, no friega, no friega. Sí, claro, tú friega. Es que estamos hablando de que todo el mundo está muy frágil esta mañana. Es que, mira, la última vez que hablamos con Vidal sobre los tipos de apego infantil, de hecho, ahí les va la liga de ese día, le pregunté yo a Vidal, Vidal, si tuviste malos apegos, o si tuviste un apego que nunca soltaste, ¿me estoy explicando bien? Tal cual. ¿Cómo se te manifiesta en tus relaciones adultas y en tu vida adulta? Entonces, Vidal prometió que iba a venir para decirnos cuáles tipos de apegos traemos todos los cuentavientes que estamos escuchando el programa y cómo se nos nota. De hecho, con cada descripción que va a dar Vidal, ustedes pueden identificar si están atorados en esa fase. Y lo más importante... Explica lo mejor que yo, porque siento que fui súper frágil. ¿Qué tendremos que hacer? Porque si no sería condenatorio, ¿no? Como tuve mal apego o fui muy ansioso en mi apego por la relación que tuve con mis papás, estoy condenado a replicarlo. Eso es cierto en la medida que no tomo conciencia. Eso es cierto en la medida que no entro a un proceso de revisión profunda. Se puede cambiar. A ver, déjame ver si con este ejemplo, que les va a quedar clarísimo, porque yo creo que el 99.9% de la población padece de esta herida. Si ustedes tuvieron un papá ausente emocionalmente o una mamá, o si sus papás se divorciaron y su papá se desapareció o se desapareció su mamá, muy probablemente tengamos una enorme huella de abandono. Tal cual. El otro día nos carcajeábamos, bueno, nos hemos carcajeado de esto 80 veces, pero decíamos, alguien que tiene una huella de abandono muy profunda, a ver si esto les queda el saco, piensa en una mujer. Tu marido se va a jugar pócar con sus cuates el jueves. Son las 12 de la noche y no ha llegado. Una mujer que no tiene problemas con una huella de abandono dice, ¡ay, qué pesado! Se voltea, se duerme y amanece a la mañana siguiente a las 8 de la mañana. Alguien que tiene ese trauma, muy probablemente le marca el celular. Si el celular está apagado, se va a poner como loca. Si el celular está prendido, le va a mentar la madre, le va a decir que ya se venga a su casa, que no puede ser, que se va a las 12 de la noche, que está súper agobiada, que está súper angustiada, que no entiende por qué está con sus amigos en vez de estar con ella, que entonces no la ama, que se lo diga derecho, y te pones como loca. Y más allá. ¿Te gustó? Me gustó. Es perfecto cómo se detona. Cualquier cosa la detona, más bien. Sí, cualquier cosa la detona. No tiene que esperar a que pase algo como que el marido se fue de parra. Sí, no tiene que ir a Juan Pocar. No, 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 no. A veces simplemente es porque no tuvo contacto con él en la tarde, que él está en la cocina. O sea, hay gente que, yo no cuenta bien, es que si no te habla cuatro veces durante el día, ya estás de, ¿qué tienes? ¿Ya no me quiere? No, mi amor, estoy con juntas. Tú haz la del señor. Por supuesto, mi vida, estoy en una junta, puedo... Pero se me hace cañón, güey. O sea, la última vez que hablamos fue a las 10 de la mañana, Vidal. Así es. Son las 4 de la tarde. Estoy en junta, mi amor, te puedo hablar en 30 minutos. O sea, perdón, yo cuando estoy en juntas, yo te mando un mensaje, o sea, siempre trato de estar en contacto contigo. No entiendo que junto estás, que ni siquiera me puedes mandar un mensaje para decirme que estás vivo. Tienes razón, te hablo en media hora. Cero son así. Ok. Dicen, cálmate, hija. No. Cálmate, no te pongas loca. No, yo corto. Si quiero seguir en mi junta, tengo que cortar. Alguien emocional, inteligente, güey. Si quiero seguir en mi junta, tengo que cortar en ese momento. Entonces, mejor te digo, ok. Claro, me puse en una posición de alguien como muy sensato. Sí, sí, sí. Te pusiste en Viral Smith. No, 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 no creas. Mi punto es que esa persona, lo estás viendo desde la perspectiva de lo que ella percibe que le hacen. Pero, ¿qué pasa con esa misma persona en su forma de educar a los hijos? La ansiedad está ahí. La personalidad la podríamos llamar, es una personalidad preocupada, ansiosa. La persona con personalidad, que podríamos delimitar así, preocupada, ansiosa, tiene un apego ambivalente, ansioso. ¿Qué tipo de papás tuvo? ¿Qué tipo de relación estableció con los papás? Inconsistente, sobre todo. O sea, impredecible. Papás amorosos que luego no la pelaban, o le gritaban, o le pegaban. O te pego, y luego te abrazo y te digo que te amo con toda mi alma y te compenso. O sea, le doy mensajes contradictorios a los niños. Entonces, te amo, te quiero mucho, pero... Ahí va la chancla, güey. Sí, pero ahí te va el golpe, o, de plano, estoy ausente. Muy de papá alcohólico, ¿no? Ah, claro. No puede ser. La relación ambivalente, ansiosa, es característica que se denota y se detona en situaciones de cualquier tipo de adicción, ¿eh? Pero en el alcohólico... Que son comportamientos erráticos, que nunca puedes predecir cómo viene tu papá, cómo está tu mamá. O una persona con trastornos de otra naturaleza de la personalidad que la hace ser inconstante. Entonces, de pronto te ama y te necesita y te quiere. Y en el otro, una persona border, ¿no? Una persona limítrofe, que en un momento dado te da todo su amor y dice que te necesita durísimo y en otro instante no soporta que estés alrededor de ella y déjame en paz. O puede ser también el caso de los papás divorciados, que tu papá iba por ti todos los fines de semana, cada 15 días, y de repente tres años ya no volvió. Y de repente ya volvió a aparecer. Y de repente se volvió a ir. Estoy de acuerdo. En periodos más cortos es cuando se genera toda esa ambivalencia. Primero hay una sorpresa, hay una tristeza, hay una pérdida, pero cuando estamos hablando de este tipo de relación ansiosa es más frecuente. Ocurre, hay contacto, pero es impredecible. O la mamá estérica. Por supuesto. De hoy mi mamá, la más linda, jugó a barbes conmigo, llegó en la noche pegando gritos, estuvo estérica, me metió una nalgada. Entonces... O depresiva. Está contenta un día y en otros momentos se sumerge en un túnel y no sabes de dónde va a salir y cuándo voy a tener a mi mamá de nuevo. Ok. Y piensen ustedes, porque ya ahorita nos vamos a poner ya muy serios, porque esto es un momento para reflexionar y tratar de acordarnos cómo vivimos nuestra infancia. Porque esto que se llama apego, ¿cómo? Apego ambivalente ansioso. Ok. Ambivalente. Y además, siento que amo a mi mamá, pero también la rechazo mucho. Y eso me lleva a una angustia y una ansiedad continua como rasgo de personalidad. Es decir, cuando digo rasgo de personalidad, es que no es según el humor. Sí. Es una constante. O se puede hablar de que es... Ansiosito 24 por 7. Así es. A ver, ¿quién de ustedes tuvo apego ambivalente o ansioso? ¿Quién de ustedes tuvo papás o cuidadores primarios en su vida que fueron ausentes, presentes, ausentes, presentes, ausentes, presentes? Y te doy un indicador, al cuentaviente que nos esté escuchando, si tú eres demasiado crítica de ti misma, si siempre... Pero, pero cañón, si siempre estás buscando aprobación del otro... ¡Tengo apego ambivalente o ansioso! Sed de aprobación. Sí. Sed de aprobación. Sí, sí, sí. Y de reconocimiento. Y además, sedes y te sometes con tal de que te digan que sí va. Entonces, sí, ahí podríamos hablar de un rasgo de personalidad preocupada, ansioso, que normalmente deriva de los apegos ambivalentes ansiosos. Entonces, estos indicadores de adultos, el exceso de autocrítica y la inseguridad, te pueden dar el foco rojo, ¿eh? ¡Para ahí! ¡Para! Va. Ahorita regresamos, no se vayan. De cinco tipos de adultos, según su apego infantil, o sea, según el tipo de padres que tuviste, el tipo de infancia que tuviste, son probablemente los rasgos que vas a tener en tu edad adulta. Estamos empezando con el primero, que me quiero aventar por una ventana, porque ya vi que hay varios en este grupo, incluyéndome a mí, que se llama apego ambivalente o ansioso. Exacto. Amnivalente y ansioso. Que a futuro, ahora sí, dame los rasgos de personalidad. Persona excesivamente autocrítica, insegura, dependiente, sed de aprobación, se sienten rechazados a la menor provocación, y ceden y se someten con tal de obtener la aprobación del otro. Sí, que les importa caer bienle a todo mundo. Y si no me importa que me hayas ofendido, me hayas dejado, me hayas paseado con la hora. Sí, los tapetes de la vida. Así es. Los tapetitos. Así es. Es una personalidad preocupada, ansiosa, y debemos trabajar esos aspectos, revisar de fondo con quién tuve, principalmente de las figuras de apego, ese problema. Ahora, ¿por qué eres así? O sea, dame la relación entre, ¿me vuelvo una persona súper autocrítica, insegura, con necesidad de aprobación? ¿Por qué qué? ¿Porque me faltó qué? ¿O por qué me sobró? Me faltó consistencia, me faltó predictibilidad, o sea, que mi mamá y mi papá fueran predecibles para mí. Saber que estaban ahí, de manera incondicional, yo no sabía en qué momento los podía perder, yo no sabía en qué momento la cosa iba a reventar, en qué circunstancias estaba yo y dónde estaba yo parado. Por lo tanto, me vuelvo una persona completamente preocupada y ansiosa. La impredictibilidad y las relaciones típicas, extremas de amor-violencia. Te pego, pero te amo y luego te abrazo y luego te llevo a comprar. Cuando hay un ciclo de violencia en la casa, típico, el cuate te golpea y luego te invita a Nueva York para compensar. Claro. Eso es lo que viviste de chico, pero entonces, a ver, déjame tratar de rascar un poco más profundo. Va. ¿Te vuelves preocupado y ansioso con esta gran necesidad de reconocimiento, de aceptación, autocrítico, te pones de tapete, eres consecuente, eres acomedido, porque al final, tu miedo primario es, si yo no soy así, estoy abandonado. Me van a dejar. Me dejan. Y además, fíjate, siento que me dejan, no por problemas del otro, sino por mi forma de ser. Pega directo en mi autoestima y en mi identidad. Claro. Si yo soy como soy, me van a dejar. Entonces, eso pega directamente en tu relación contigo mismo, en lo que tú eres. Entonces, te la pongo así, Vidal, las mujeres y los hombres, que están en relaciones tóxicas, con personas de veras muy destructivas, que se dejan, que aguantan, que están, que dan de más, haciendo un homenaje al libro, que aman demasiado, que dan de más, que van y le regalan hasta una moto al novio, ya sabes, que prestan dinero, que casi casi mantienen al susodicho o a la susodicha, que son desbordados. No es más que esto. Es el pavor de, si no soy así, yo solita, no va a alcanzar para que me quieran. Así es. Entonces me tengo que desbordar. Y tengo un problema de identidad, y tengo un problema de intimidad. No puedo tener un proceso, no hablo de intimidad en el aspecto, connotación puramente sexual, pero lo incluye. Sí. O sea, mi forma de relación no puede ser nutritiva para ti y para mí. Ni igualitaria. Ni igualitaria, ni nada de todos esos elementos que hablamos como relación ideal, tanto en lo sexual como en lo simplemente interpersonal. Porque esto es incisivo. ¿Qué quiere decir incisivo? Que no solamente afecta un área de tu vida. Claro. Afecta en trabajo, afecta en tus relaciones laborales, afecta en tus relaciones conyugales, afecta en la relación con tus hijos y con tus padres. Es tu relación con el mundo. Es mucho más del mundo. ¿Y cuántos de ustedes cuando están en una relación no se sienten ansiosos de esa ansiedad, está hablando me imagino Vidal, de no me ha hablado? ¿Por qué no me ha hablado? ¿Qué significará que no me habló? ¿Qué significará que ya no me quiere? Una mamá, perdón que me vaya al parenting, normalmente. Sí, sí, sí. Pero imagínate una mamá con ese tipo de relación hacia su hijo y con el hijo adulto. ¿Cómo es? La suegra, la suegra metiche, metiéndose en la vida y está ansiosa porque a su hijito se lo traten bien y le hagan cosas. Estamos hablando, no solamente, porque los ejemplos que has puesto principalmente son de pareja, pero ¿qué tal cuando estamos hablando de cómo educo a mi hijo? Pero entonces, ¿cómo te vuelves, mamá? Sobreprotector. Sobreprotectora. Sobreprotector. Ay, ya cállate. La sobreprotección. Soy sobreprotectora. La sobreprotección tiene mucho vínculo hacia acá. ¿Tú jalas hebra y encuentras eso en una mamá sobreprotectora? Soy un caso. El sábado le dije a mi hija que está en Estados Unidos estudiando la carrera. Ajá. Estaba en una fiesta y le dije, ¿me hablas cuando llegues? ¿Me hablas cuando llegues a tu cuarto? ¿Te habló? Sí. La malmato, si no me lo hablas. Ok. Sí, lo hago por miedo, ¿no? Sí, 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 lo hago por miedo. Ok. Pero ahora la vaya agarrando un hombre ahí en las calles. De acuerdo. Este, pero cuando hablo de sobreprotección es que realmente haces por ellos cosas que ellos ya están en posibilidades de hacer por sí solos. Ok, ok, ok. Vámonos más por ahí. Ok, sí, sí. Porque si no cualquier cuentaviente que nos esté escuchando va a decir... Más en este país. Exacto, estoy ahí. No, no, no. Que estés preocupado por un entorno peligroso, por un riesgo, porque tú sabes, si tiene 21 años, caray. Sí, 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 sí. Qué cosas ocurren. Sí, 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 claro. Estamos hablando no de una preocupación bien justificada. Sí. Porque ni siquiera la hubieran dejado ir. Es más bien, yo creo que una mamá controladora, manipuladora, este, chantajeadora porque sientes que no, no vaya a cocinar el sol, no se vaya a quemar, mejor se lo voy a hacer yo. Entonces te vuelves como... Así es. Te fascina que te necesiten porque entre más te necesiten más control tienes sobre ellos. Por supuesto. Entonces va por otro lado y es un trastorno de personalidad. ya en el que estamos hablando. Y ahí se me apuntan varios, que ya los estoy leyendo en tu efe. Esta es la primera. Es la primera. Es un apego ambivalente o ansioso. Así se llama el número uno. Así es. Vamos con el dos. Vamos con el dos. El inseguro evitativo. A ver. Inseguro evitativo. La personalidad que se deriva de esto es una persona rechazante. Su personalidad es rechazante. ¿Cómo es? Solitario. Reprimen sentimientos. No se involucran contigo para evitar la angustia. A ver. ¿Quién de estas es así? La gente muy alejada del otro. Puede establecer pseudo relaciones, pero... Él o ella... Nunca conecta emocionalmente. No conecta. Sí. Ok. Duele tanto que no conecto. No conecto. Mejor no conecto. Ya me dolió lo suficiente y te estoy hablando que a veces está en la memoria implícita. Es decir, no es consciente. Descríbeme a hombres y mujeres en su vida adulta, en el trabajo como son, en las relaciones como son. Son fríos, no te permiten entrar más allá de cierto punto. Pueden aparentemente abandonar con toda facilidad. ¿Desconfiados? Desconfiados, por supuesto. Desconfiados, pero no en el sentido de que te vayan a estar celando. No, no, no. Desconfiados de que yo no te voy a dar más porque eso me puede... No te voy a dar información, no te voy a contar de mi vida, no te voy a compartir nada. Porque eso te vuelve a vulnerar. Y puede tener una aparente doble personalidad. Contigo puede hasta fingir y mentirte de una manera completa en una relación que supuestamente está involucrada. O sea, no intima emocionalmente con nadie. No. Evita la intimidad. Así es. Por eso se llama inseguro evitativo. La personalidad, ese es el tipo de apego, la personalidad es rechazante. Su respuesta es pobre cuando las mamás o los papás tenemos una... ¿Qué produce este tipo de apego? ¿Cómo se genera este tipo de apego? ¿Cómo acabaste siendo así? ¿Qué pasó con tu mamá o tu papá? Respuesta pobre o nula cuando tú tenías una necesidad emocional. O sea, tú llorabas y... Ay, ya... Cállate, ¿no? Este... No exageres. No exageres, no es para tanto, ya levántate, no seas dramático, los hombres no lloran. Exactamente, exactamente. O sea, que nulificaba tus emociones. Totalmente. Entonces, no es responsivo a lo que tú necesitabas. Puede comprarte cosas, una mamá o un papá, sí, pero no necesariamente cubre aspectos afectivos. Te lo digo de otra forma, es la mamá o el papá de cuerpo presente. El de cuerpo presente es el que está... Pues puede estar mensajeando, puede estar viendo televisión, puede estar en otra cosa. Otra vez, te llevó a todas sus casas de karate, pero nunca conectó contigo. Nunca conectó contigo. Nunca se interesó, no sabía en qué grado estabas, más que cuando se lo cobraron. O no sabías ni qué sentías. Nada. Ni qué te pasaba. Nada. Ni de qué padecías, ni qué llorabas, ni qué te sufrías. La presencia, decía una autora que acaba de fallecer, Norma Alonso, decía presencia significa involucrarme en el mundo emocional y de intereses del otro. Presencia es involucrarme en tus intereses y en tu mundo emocional. No nada más estar de cuerpo presente en un lugar, ¿no? O con alguien. Y cuando hablamos de soledad en pareja, pues estamos hablando probablemente que alguno de ellos puede estar en esto, ¿no? En cuerpo presente. De cuerpo presente por una forma de apego inseguro y evitativo. Ok. Espérate un segundo. ¿Quién de ustedes que son papás escuchando este programa puede decir que conoce y que es parte del mundo emocional y de intereses de sus hijos? Que de veras lo conoces y que lo respetas y que no estás tratando de imponer lo que tú crees que ellos deben de sentir, ¿eh? Porque tú dices yo me involucro, ¿no? A esta pregunta que acabas de hacer yo puedo decir yo sí me involucro. Me interesa mucho, sí, pero estoy imponiendo. No estoy conociendo. No estoy conociendo lo que requiere el otro. Exigen, te puedo decir de otra forma, los cuentavientes pueden ubicarse y andan por aquí cuando estás exigiendo una independencia prematura a tus hijos. Algo que todavía no puede hacer solo y tú dices para que aprenda pronto. Es como zafarte lo antes posible ya de ello. Ya quiero que salga rápido. Claro. Muchos padres en las escuelas cuando me invitan a dar pláticas me dicen bueno, es que se llenan las de primaria, las de secundaria ya baja el público y en prepa no viene ningún papá. Es como soltar a los hijos demasiado pronto. Claro. Es exigir que tengan una independencia para la cual no están listos. Entonces le suelto el coche a los 16 años, ¿no? Con todos los riesgos que eso conlleva. Híjole, y en secundaria y en prepa deberían de estar atascadas. Por supuesto. Ahí es donde empieza lo duro. Ahí es donde empieza lo verdaderamente peligroso. Sí. No es que no comió o le pegó al hermano, ¿eh? Sí. Entonces estamos hablando de prevención de embarazos adolescentes, estamos hablando de suicidio, estamos hablando de una serie de aspectos verdaderamente duros. Entonces tendríamos que revisar también si no estamos evitando seguir siendo heridos por una huella de abandono que tengamos. Para todos los que se identificaron con el apego inseguro evitativo. Y la personalidad, por lo tanto, rechazante. Entonces tenemos, repasando, la personalidad preocupada ansiosa, que viene del apego ambivalente ansioso. Luego tenemos a la personalidad rechazante, que viene del apego inseguro evitativo, y que normalmente es una persona que no conecta con los demás para no volver a ser lastimado. Sí, racional, reprimido de sus emociones. Canaliza a través de otro tipo de actividades, pero no conecta con otros y peor, no conecta consigo. Sí. No conecta consigo. Entonces cuando le hablan de emociones o de inteligencia emocional dice, ¿de qué tarugada me estás hablando? ¿Y como para qué me puede servir eso? Hasta puede tener una respuesta exagerada en contra, antagónica a lo que tú le planteas, ¿no? Ok. Ahora vamos con el tercer tipo de apego. Este es el peor. Bueno, pues dense de santo si ya se registraron en el dos o en el tres, en el uno o en el dos. Estamos hablando del apego desorganizado. El apego desorganizado es el nombre que se le dio a cuando una persona sufrió abusos mayores durante su infancia. Dame la lista de abusos mayores. Abusos sexuales, violencia física, emocional, encierros, o sea, conductas de parte de los cuidadores que aterrorizan o aterrorizaron al niño. Eso lo lleva a una personalidad en dos extremos, temerosa, evitativa o violenta. Eres inseguro, temeroso, durísimo, pero evito todo contacto o soy violento. Ahora, yo puedo establecer aparentemente esa huella queda sepultada. Entonces, yo puedo tener una relación aparentemente positiva, buena, hasta que algo ocurre que detona que yo reaccione. Entonces, yo reacciono, me congelo, no sé cómo actuar y huyo o ataco. Esas son las respuestas características de una personalidad que puede llegar a tener manifestaciones de conductas psicóticas. Pero estamos hablando de situaciones de adultos que aterraron al niño, que abusaron de él. El niño se colapsa porque tiene un dilema. Mamá o papá o mi cuidador que me debería cuidar resulta que es la fuente de terror. Se colapsa el sistema. Hay algo ahí que ya no puede encajar. Además, no sabe cómo salir de ello. Por lo tanto, es característico que mucha gente que ha sido abusada se congela. No sabe decir no. No puede decir no. No puede decir ya basta. Se queda congelada. Es como si, de verdad, dos fuerzas equivalentes quisieran que se quedara suspendido en el tiempo. O sea, no saben poner límites. No pueden. Imposible. Entonces, lo que hacen es o huir. Cuando ya llegan a un límite de amenaza de supervivencia grave o huyen y abandonan lo que sea, pueden abandonar hijos, pueden abandonar pareja, pueden abandonar su vida. Y claro, racionalizan diciendo que están haciendo su propia vida o que tienen derecho, pero en realidad están evitando, están huyendo, no están resolviendo. Cualquier persona tiene derecho a irse a donde se le pegue la gana, pero tienes que cerrar. Aquí es, evito, me voy. O agredo y soy violento y trastorno a los que me rodean. O sea, son conductas... ¿Pero por qué acaba siendo violento? Por la defensa propia. Por la defensa propia. Es lo que ella considera o él considera defensa propia. Entonces, estamos hablando de personas que se colapsan, se aíslan de sí mismos y se bloquean. Hay una negación de la situación tan grave que tengo y me bloqueo. Entonces, no contacto. Estas personas inevitablemente de cajón requieren una terapia de fondo, profunda, que realmente les pueda ayudar a sacar eso. Hay solución, pero este es el más difícil. El apego desorganizado conduce a una personalidad temerosa, evitativa o violenta. Entonces, ahí sí tenemos un problema de perpetuación del daño a los hijos. Porque muchas veces son personas o que abandonan, que son rechazantes con los propios hijos o pueden ser violentos en grado extremo ya de trastorno. En estos tres casos de apego, tanto en el ambivalente ansioso, en el inseguro habitativo y en el desorganizado, nosotros en este programa somos Uber Proterapia y creo que gran parte del tiempo que pasamos en este programa todas las semanas es como terapiándonos al aire, ¿no? y también siempre como asiento conciencia de que es bien importante trabajar en los temas que traigas arrastrando en tu vida. ¿Es posible que alguien que haya tenido cualquiera de estos tres apegos negativos no presente las consecuencias en su edad adulta sin haber chambeado en él? Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Lo puede tener reprimido, pero fíjate que el ser mamá o papá te detona, abre la puerta de este sótano abandonado. Es característico, tú puedes ver una personalidad aparentemente funcional, laboralmente, etcétera. El ser mamá o ser papá es una situación muy delicada porque si detona aspectos no resueltos. Claro. Te aprieta el botón. Sí. Te aprieta el botón y cuántas veces decimos caray, yo prometí nunca decir esto porque odiaba que me lo dijera mi mamá o mi papá y lo estás diciendo tal cual. De verdad, eso es una gran oportunidad de crecimiento, veámoslo así, pero si no lo ves así, es un momento de riesgo enorme para tu vida. Pero yo creo que también por eso dicen esa frase Cuentavientes Vidal de que tus hijos son grandes maestros. Yo no creo que porque te enseñen cosas que tú no sepas, yo creo que porque son un espejo y son el botón para ver muchas cosas que no quieres ver. Por eso para mí son grandes maestros. Puede ser una forma de enfocarlo, yo lo veo como son grandes maestros porque me ayudan a abrir aspectos que yo tenía cerrados, olvidados y abandonados. Por espejo o no espejo, lo que sea, porque los hijos pueden tener unas personalidades tan, tan diferentes que no necesariamente yo tengo que espejearme con todos. Te pongo un ejemplo, en mi caso personal, yo tengo una hija que de verdad me sorprende diario porque jamás me hubiera imaginado ese tipo de conducto de respuesta. Me está poniendo a pruebas diarias y no se parece para nada a mí. No, yo digo no espejeo porque te ves en ellos sino porque te forzan a verte a ti mismo. Así es. Ese es el espejo del que hablo. A ver cómo reacciono ante ese comportamiento. ¿Por qué me estoy enojando tanto? ¿Qué me produce? Había tenido yo tres hijos con los que no había tenido esa bronquilla y el cuarto dices, bueno, ¿por dónde está ocurriendo mi reacción? Claro. Regresando del corte vamos a hablar la cuarta que esa sí es pura alegría y a lo mejor para los que ya estamos grandes pues ya ¿cómo le hacemos? Pero para los que tienen hijos chiquitos ¿cómo se hace el apego seguro para no acabar teniendo que ponerle atención a Vidal Schmil en el programa de Marta de Baile porque tu hijo está traumado? Regresando del corte. Estamos de regreso en W Radio platicando con Vidal Schmil pedagogo autor del libro Disciplina Inteligente director del Liceo de la Familia y dedicado a mejorar la calidad educativa a través de la escuela para padres seguramente muchos ustedes la conocerán y lo conocerán a él porque ha venido aquí muchas veces y a muchos otros lados pero estamos hablando de los cinco tipos de adultos según el apego infantil que tuvieron ya hablamos de tres catástrofes hablamos del apego inseguro evitativo del apego ambivalente ansioso y del apego desorganizado y veo que a muchos les ha llegado al corazón esta conversación pero para los que tienen hijos todavía en una edad este rescatable que no se queda de César ¿hasta cuándo tenemos? Mira normalmente el apego la huella de apego se habla de los tres primeros años eso no significa que ya queda condenado yo creo que la adolescencia es una estupenda y magnífica segunda oportunidad de recontacto y de vínculo de recomponer le tienen tanto miedo a la adolescencia ese es otro tema Marta podemos hablar de ello cuando gustes el tema de la adolescencia es clave porque la mayoría de los adultos estamos paniqueados con ello por las connotaciones y los riesgos reales que pueden haber en su comportamiento pero es una magnífica oportunidad de recontacto entonces contestando la pregunta de qué edad mientras están bajo tu cargo en la adolescencia puedes todavía tener mucho impacto aunque la huella son los primeros tres años ¿qué es el apego seguro? el apego seguro es nuestro ideal es nuestro ideal es el aspiracional el apego seguro es cuando los papás o los cuidadores son responsivos sensibles y apoyan no sobreprotegen dejan que el niño o la niña explore se suelten de ti pero estás ahí por si se pegaron ¿no? estás ahí para levantarlo estás ahí para abrazar el que lloren no es un indicador o no lo interpreto como debilidad simplemente necesita desahogar algo es algo no resuelto y es algo no comunicado no quiere decir que tengamos que ser mamás o papás al cien por ciento dedicados a ellos sin tener vida propia al contrario eso te afectaría de tal manera que te sentirías frustrado y tal vez canalizarías tu frustración hacia ellos significa simplemente que puedes responder a lo que tu hijo y tu hijo en su edad y en su etapa te está solicitando tú evaluarás qué tanto puedes dar y qué tanto no y cuándo se vuelve ya un manejo del propio niño ahí es el punto medio famoso que yo planteo en disciplina inteligente cómo encontrar ese punto medio en la relación donde tú ya puedes hacerlo y exigirle que lo haga para no caer en la sobreprotección pero tampoco caer en el rechazo del apego inseguro evitativo de la madre que te juzga por tener necesidades es que les puedo hacer una pregunta cuentavientes esta es para todos ustedes y a ver si Vidal nos puede resolver yo creo que el principal problema del apego seguro y ahorita que estabas hablando estaba yo conectando contigo con tus emociones Vidal con tu mente con tus palabras y me quedé pensando yo creo que uno de los principales problemas de todos los papás es que le damos el avión a los niños o sea les das el avión a tus hijos me puedo atrever a decir 20 de 24 horas diario o sea te dice una cosa bueno mi amor pero bájale no es para tanto bueno mi amor pero pues préstale bueno mi amor pero tranquilo bueno mi amor pero no te pongas así bueno mi amor pero no te enojes bueno mi amor pero o sea todo el día le estamos dando el avión tienes toda la razón yo no tengo razón tienes toda la razón todo el día le damos el avión a los niños así es bueno pero no es para que te pongas llorando bueno pero no es para que te tires al suelo o sea no nos damos cuenta pero el 90% de las cosas que hacen los niños con su comportamiento cero agradable ¿no? de pegar gritos de jarrarle el pelo al gato de llorar de tirarse al suelo de hacer berriches de hacer sentimiento de acusar de hacer drama todo eso es su forma no quiero decir torpe pero su forma inmadura porque no tienen las herramientas de esa edad para decirte sabes que mamá estoy sumamente desconcertado por tu actitud la verdad es que me llama mucho la atención que en vez de escuchar lo que te estoy diciendo estás lavando platos como si eso fuera más importante que mis emociones imagínate que no te lo va a decir un niño así obviamente entonces que va a ser ma ma ven ma ven jode y jode y jode y el poco talento que tenemos los adultos para interpretar las palabras las conductas las emociones y las actitudes de nuestros hijos ese es el punto y lo que nos está faltando bien por favor salió muy bien aplauso de fondo pero pausa tienes que hacer una pausa para verdaderamente saber por donde puede ir tu respuesta lo que tú me estás diciendo que hacemos cotidianamente mamás y papás del planeta es porque no nos tomamos esa pausa de mirar a tu hija y ver realmente tómate dos segundos tres en silencio y mírala y pregunta a ver por donde va que es lo que sientes si que me estás diciendo que me estás diciendo pero díselo no te lo preguntes a ti de verdad conecta con tu hijo y guarda silencio un momento y escucha a mi me acaba de pasar hace poquito tengo una hija pre adolescente tiene once pero ya parece de trece y la respuesta típica automatizada en la que estaba yo cayendo de ya no es para tanto por eso en el momento que me callé guardé silencio no te exagero Marta Rebeca tres tres segundos y me vino un mundo de sensaciones de ella conecté con su edad como me sentía yo ahí y que estaba pasando no tuve que decirle una no tuve que ser directivo ni decirle que hacer me vio con tal cara de afinidad que ella misma cambió la actitud automáticamente nada más por lenguaje corporal en el momento que vio que estaba yo ahí ella misma sabía qué hacer ella sabe perfectamente cómo comportarse y por dónde va la cosa si ya lo venimos repitiendo durante años es la conexión lo que hace falta y saben qué pasa hay un dicho que me fascina que alguna vez dijo quítela aquí el que no sabe pedir reclama los niños no saben pedir los niños no tienen la madurez ni verbal ni emocional para decirte ma sabes qué me fascinaría que dejaras de estar en el Blackberry todo el día y que dieras oportunidad de escuchar mis emociones díganme qué niño de 7 años les va a decir eso entonces qué hacen te portan fatal lejan el pelo del hermano porque ellos van a buscar atención a como dé lugar ahora muchas veces te lo dicen claramente y ya como te lo dicen y no oyes no pero por ejemplo te tienes que ir estamos viendo una peli o un pedazo de programa te tienes que ir que te está comunicando con eso sí claro o sea dame más tiempo dame 5 minutos más es más tú puedes establecer bueno acaba esto y me voy y lo vemos juntos esos 3 minutitos adicionales que no te quita nada dan mucho y eso es justamente lo que tú estás diciendo ese es el apego seguro sé qué esperar de mamá sé qué esperar de papá claro y les voy a decir ese ejemplo que pusiste tú de cómo en el momento en que tu hija sintió que estabas conectando con ella cambió toda su su actitud y su body language les comparto una cosa o sea el otro día mi hija de 16 estaba neceando chillando jalándose los pelos de que quería ir a un antro y yo soy muy radical en el hecho de pues la ley o sea 18 años lo siento y más como está México ahorita perdón una niña de 16 años desde mi punto de vista no tiene por qué estar en un antro entonces bueno se jalaba los pelos me dio todas las razones que todas sus amigas iban que era la única que no la dejaban que bla 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 eso sí merece aplauso en tu parte claro entonces aguantar la presión no solamente de tus hijos la presión social la presión de otros papás que si los dejan es bien fuerte en el momento en que le dije mi amor te juro que no sabes cómo te entiendo porque si yo tuviera tu edad porque algún día la tuve yo estaría ahorita jalándome los pelos de furia porque mi mamá no me está dejando ir al antro me sentiría igual que tú como la más desdichada Cenicienta porque todas mis amigas van y entiendo lo que sientes te lo juro que se empezó así como a apagar por segundos y le dije algo que no sé si el doctor Vidal Schmid me va a regañar pero le dije quiero que entiendas una cosa mi chamba no es ni caerte bien ni ser jajaja jiji o sea arriba de toda la buena relación que podemos tener porque yo soy muy cercana a mis hijas y ellas a mí mi chamba tristemente para ti es cuidarte permíteme hacer un ejemplo perfecto no me vas a regañar al contrario voy a reforzar lo que estás diciendo hay una parte de nuestro cerebro la corteza prefrontal que es la que nos ayuda cuando madura a contener impulsos a planear a ver lo que va a ocurrir en unos cuantos meses o años y eso madura según estudios neurológicos eso madura en hombres en mujeres alrededor de entre 21 y 23 años de edad en hombres nunca no necesariamente a los 25 a los 25 más o menos bueno tú tienes que ser la corteza prefrontal externa de tu hija tú tienes que ser esa corteza prefrontal que contiene que establece un alto y ve los riesgos y lo que puede ocurrir que ella no está viendo cuando tú le dices a un adolescente ¿por qué hiciste tal cosa? una tarugada que hizo normalmente te responde no sé y tiene toda la razón no sabe por qué simplemente fue impulso claro no tiene todavía el cableado madurado vamos a decirlo de manera muy gráfica para decir pon el freno de mano no vay no voy a ir no vayas allí claro y no te vayas con este cuate claro y no hagas esto te amo uno tiene que ser el corteza prefrontal tú eres el corteza prefrontal externo prestado durante un tiempo a tus hijos totalmente cuando tus hijos tengan el suyo suéltate claro ya porque entonces si no el tuyo es el que no está maduro claro pero perdón ahora voy a abrir otro corchete ¿por qué creen que hablamos tanto del tema del alcohol y los niños claro porque yo veo muchos papás bueno sabes que pues si va a tomar por lo menos que sea en mi casa es la peor tarugada a ver es que no es una cuestión moral no es una cuestión familiar no es una cuestión social es una cuestión absolutamente física si lo está diciendo Vidal y lo ha venido a decir Silvia del Sindestad todos los doctores neurofisiólogos claro si el corteza prefrontal no está desarrollado hasta los 21 años por eso el drinking age en Estados Unidos es los 21 bueno ahora imagínense un corte un córtex prefrontal frágil e inmaduro y encima póngale alcohol por eso los niños se embarran por eso hacen estupideces por eso tolean taxis por eso este caen inconscientes por eso les da congestión alcohólica por eso vomitan por eso hacen estupideces es la peor edad de consumo de alcohol la peor edad de consumo de alcohol es la adolescencia por estas cuestiones que acabas de mencionar hace más daño en la adolescencia que de adultos ¿saben la presión que tenemos hoy los padres? no solamente es la fregadera de la niña o el niño llorando de parta déjame parta déjame es la presión social mis hijas me decían no vamos a hacer fiestas en esta casa y yo les decía pero mi amor tienes una casa increíble perfecta para hacer una fiesta no porque como tú no vas a dar alcohol no va a venir nadie entonces la presión de pues ni modo mis hijas pasaron la mayor que ya tiene 19 toda la adolescencia sin hacer ninguna fiesta ningún precopeo ni absolutamente nadie en mi casa porque yo no iba a sucumbir a la presión de mis hijas no hacen fiestas porque yo no voy a dar alcohol punto y se acabó Marta no dudes no necesitas me vale que digan que soy una perra efectivamente mejor que digan que uno es una perra a que uno es una babosa el punto es que estás usando insisto eres el córtex prefrontal externo prestado a tus hijas claro mantente así me encantó eso es que eso es lo que eres lo estás prestando claro tú si lo tienes tú si lo ves tú si prevés ella todavía no puede claro algunos jóvenes manifiestan que sí pero hay áreas y hay momentos y hay contextos que hacen que el joven se detone claro y el alcohol es uno de ellos bueno ya regresemos al apego seguro porque ya nos enviamos no 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 porque en un día viene sin tema y nada más hablamos de nuestras cosas de nuestras cosas de nuestras cosas mira un adulto que tuvo un apego seguro va a tener una personalidad segura es decir relaciones más estables por favor cuentavientes no crean que estoy diciendo que si tuviste un apego seguro maravilloso de tus papás nunca vas a tener conflictos de pareja y nunca te vas a divorciar y nunca te va a pasar nada no porque eso depende de la otra parte de la relación pero si tus relaciones van a ser más estables van a ser más seguras no van a estar no vas a manifestar celotipias como las que decías de celos enfermos y cuestiones de esa naturaleza va a ser más cálido si te vas a poner celoso si ves que alguien está actuando de una manera que evidentemente no es confiable pero eso no quiere decir que sea una manifestación de tu trastorno es completamente diferente nada más les quiero dar una cosa que pensé ahorita venga pensémoslo así porque es que así es Fidal piensen ustedes que la forma en que están ustedes amando a sus hijos es la forma en que ellos van a amar y a dejar ser amados tal cual ese es el resumen ese es el resumen pero no solo a otros también a sí mismos le agregaría o sea la personalidad se manifiesta en dos direcciones la relación que tengo conmigo y la relación que tengo con el mundo que me rodea entonces agreguemos ese concepto a lo personal es que porque si es es que uno no puede buscar lo que a uno no le es familiar entonces si quieres que tu hija acabe con un hombre que le pegue que le grite que la trate mal que la haga sentir gorda estúpida incompetente que le pinte el cuerno y que ella se quede y que sea patán entonces tú sigue tratando mal a tu hija porque uno busca lo que es desfamiliar punto o lo que decíamos abandó estate de cuerpo presente le pones una personalidad insegura evitativa ella es rechazante no se va a involucrar nunca con nadie pero probablemente y ahí te encargo el problemón de la hija solterona o o de cuando realmente se enamore no va a saber cómo manejar esa situación cómo conectar no va a saber cómo conectar o una persona ansiosa pues se va a ir con el primer tipo que le hable bonito y miren nosotros no nos queremos meter en su relación de ninguna manera pero les digo algo yo creo que de repente cuando uno está en un matrimonio con hijos destructivo y tóxico pues uno como quiera porque es adulto y te metes un tafilo te tomas un antidepresivo un ansiolítico vas a terapia y pues ahí vas ¿no? cualquier cosa ahí vas güey ahí vas pero ¿dónde va a ir a sacar un lexapro el niño de 5 años? o sea de veras piensen que es mejor venir de un hogar roto a vivir en uno porque al final lo que sus hijos están viendo eso es lo que van a ir a buscar a la calle entonces si ustedes no quieren que sus hijos tengan un matrimonio como el que tienen ustedes miren divorciense ya ahora ya vengo con la espada desembayada el trabajo contigo mismo divorciado o no el trabajo contigo mismo yo creo que incluso es más trascendente tal vez la decisión después de trabajar contigo mismo en un proceso de fondo sea mantenerte en una relación y rescatar o no pero por favor toma la decisión habiendo trabajado contigo porque si no puede ser simplemente un impulso reactivo yo me salgo de aquí pero en realidad es porque estás evitando y no ni siquiera eres consciente de eso no claro porque me salgo de ahí tampoco es ninguna solución porque adivinen qué textura tango entonces estás en esa relación porque eso es lo que escogiste y acuérdese que uno tiene la pareja para la que le alcanzó tal cual por favor disponibilidad física y afectiva a las necesidades de tus hijos sé predecible no condiciones tu amor a su comportamiento a su boleta escolar o a tarugadas de esa naturaleza que son a la larga intrascendentes así haya reprobado un año perdón no puedes estar condicionando tu amor tu afecto tu relación con él no quiere decir que vas a fingir que no pasó nada se tiene que regularizar pero es un problema académico no afectivo sí pero cáchense cáchense porque uno tiende a confundir el comportamiento con la persona así es una cosa es que tu hijo haya hecho un berrinche infernal en el probador de Sara y otra cosa es que tu hijo sea un berrinchudo y tú dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sea muy bien pues muchas gracias Vidal un placer siempre platicar contigo escuelaparapadres.com por si necesitan ayuda Vidal en balance en twitter arroba escuela guión bajo padres ahí también voy a poner información vinculada y si quieren chillarle a Vidal pues mándenle un tweet y chillenle por redes sociales y contesto a veces me tardo pero contesto personalmente eso es un encanto muchas gracias hasta luego